hola amigos suscriptores de youtube este es jose de crozmus tv trayéndote lo que son los tweets que debes tener una vez ya hayas instalado tu jailbreak así que si quieres saber más y cuáles son quédate acá porque vamos con el vídeo bueno amigos el primer tweet que debe de tener si o si se llama tweet comparado para qué te va a servir este tweet este tweet se va a servir para saber los tweets que están compatibles con la versión que tú tienes y así vas a poder instalar realmente los que te van a servir y no te va a dejar tu teléfono lo que es en la manzana infinita como tú puedes ver ahí ahí cada tweet que tiene una flechita verde son los tweets que están compatibles con el sistema operativo que estoy ocupando este es clic comparado y es el clic número uno bueno amigos en el clic número 2 tenemos lo que es iCleaner pro para qué nos va a servir lo que es este tweet nos va a servir para limpiar lo que es nuestro dispositivo una vez lo hayas instalado y haya hecho un reinicio rápido te va a dar lo que es una pequeña aplicación una vez le des en esa pequeña aplicación te va a dar dos opciones lo que es limpiar y analizar yo le voy a dar lo que es analizar a mi dispositivo y vamos a ver cuánto nos da lo que es un espacio extra en nuestro teléfono chequeamos a ver cuánto nos da bueno amigos una vez se haya analizado lo que es tu teléfono ves como puede ver ahí tengo 1.34 y lleváis extra que puedo tener lo que es en mi teléfono una vez lo limpie te quita lo que es el caché y te quita toda esa basura que no necesitas en tu teléfono esto es iCleaner pro bueno amigos otro tweet que debe de tener en tu teléfono se llama piensa para manager para que te sirve lo que es este tweet este tweet te da acceso directo a todas las carpetas de tu teléfono una vez lo hayas instalado te va lo que es un reinicio rápido y te va a dar una aplicación ahí tú puedes entrar y vas a poder entrar a la librería vas a poder entrar a cualquier aplicación a todas las carpetas de toda la aplicación de tu teléfono este es otro tweet que debe de tener en tu teléfono una vez hayas hecho el jailbreak el siguiente tweet es para customizar lo que es siria y poderlo hacer lo que es más tuyo como tú puedes ver se llama saudia te permite lo que es tener una forma distinta en tu teléfono en la aplicación de siria una vez lo hayas instalado te va a reinicio rápido y puede ver ahí aparte del tweet comparado los iconos de tweet de las aplicaciones que yo instalado se ven distinto este es saudia y está disponible en siria sabía que tu teléfono celular tiene más información de lo que aporte da bueno amigos con este tweet existen info vas a toda la información que apos no nos permite ver en nuestro teléfono celular una vez lo hayas instalado te da un reinicio rápido y te vas lo que es a general ahí vas a ver donde dice general abajo o acerca de tu teléfono y vas a poder ver toda la información completa de tu teléfono celular eso es apple no nos permite lo que es ver la información completa como tú puedes ver file system free memory power public ip los paquetes que tienes toda la información completamente de tu teléfono lo vas a encontrar con este tweet system info otro tuit que es muy importante para customizar siria se llama swipe for more para qué te sirve este tweet este tweet te sirve para poder nomás deslizar y poder instalar reinstalar paquetes y poder ponerlos en la cola como tú puedes ver ahí le das un swipe para el lado izquierdo y te das lo que es esas opciones poder instalar poder reinstalar y poder también modificarlo esto es swipe for more disponible en siria recuerda amigos todas las ripos van a estar lo que es que la descripción de este vídeo bueno amigos el siguiente tweet se llama sofo que es lo que te permite hacer este tweet este tweet te permite lo que es customizar tu menú de inicio ahí en lo que son el ser es como tú puedes ver en vez de estar el aeroplane mode al principio está tweets apps y other tweets si tú le das a tweets te da lo que es la opción de los tweets que has instalado si le das apps te da los apps que vienen nativos de tu teléfono y después si le das lo que es a system apps te da lo que es los tweets del sistema simplemente te da lo que es categorías para que tú puedas tener tu teléfono lo que es de una forma más ordenada bueno amigos así concluimos lo que es con la primera parte de los tricks que debes de tener una vez ha desinstalado lo que es el jailbreak en tu teléfono recuerda si te gustó este vídeo no se te olvide de darle like y de suscribirte a mi canal todas las ripos que necesites van a estar en la descripción de este vídeo también aquí te dejo mis redes sociales para que me puedas decir jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao